Y nuevamente la caridad de César Vargas, ilusión con mucho amor. Y nuevamente la caridad de César Vargas, ilusión con mucho amor. Y nuevamente la caridad de César Vargas, ilusión con mucho amor. Si nuestro amor es tan joven. Si nuestro amor es tan joven. Y nuevamente la caridad de César Vargas. Y nuevamente la caridad de César Vargas. Cuando el Padre me decía que te ponga el anillo de nuestro compromiso. Entonces yo desperté y todo fue un sueño nada más. ¿Por qué tenemos que casarnos si nuestro amor es tan joven? Si nuestro amor es tan joven. ¡Suscríbete al canal!